Radio Nacional San Juan presenta Canciones Fernando Aguilera Walter Vera Si hay una virtud que reconocerle al diablo es su habilidad para el engaño El pulso inquebrantable para pintar el mundo al revés Hacer de sus negocios siempre turbios Que vos te conviertas en su moneda de cambio Cuenta la leyenda que allá por los noventas Satanás, viéndose viejo y cansado al arrastrar los pies En su lujuriosa ambigüedad nos parió a un hijo Al que irónica y tiernamente llamó Luzbelito Y como de tal palo tal astilla Creció tan inmundo como su padre Dejando a su paso esos perfumes de azufre La tentación no fue esta vez con manzanas rojas Fue de las otras, las verdes Por fuera se veían tan deliciosas Pero su interior fue tan arenoso como el mismísimo viento sonda Y una noche, oscura como sus mentiras Se sentó en el histórico sillón A mirar como el imperio se nos cagaba de risa Hoy en Canciones, la banda de sonido de nuestra historia Nos trazamos una cruz en el pecho con ungüentos de óleos Y aguas benditas para hurgar en los años menemistas Mientras, de fondo, entre fanfarrias y rocanroles Suena el séptimo hijo de Patricio Rey Y sus redonditos de ricota ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Queridos amigos, bienvenidos a Canciones La banda de sonido de nuestra historia Esta nueva entrega aquí en la radio pública En el 101.9 de FM En el 910 de AM Estamos con esta nueva entrega, como les decía Este programa de historia Que repasa la historia del país, del mundo De la provincia de San Juan Siempre con la mejor música La banda de sonido de nuestra historia Y como siempre Y en cada entrega el profesor Walter Vera Está presente y dice Buenas tardes, supongo Buenas tardes, buenas tardes, Fernando ¿Cómo te va, profe? Muy bien, muy bien Se alegre a verlo Un gusto también Nos tenemos que juntar entre semana más seguido Sí, sí, sí O los fines de semana También Digo también porque sería entre semana Y los fines de semana Y los fines de semana Claro Escuchar música y a leer Y a pasarnos data Y a pasarnos data Está bueno Está bueno Programón en el día de hoy Y bueno A pedido del locutor sería Y más o menos Es como a pedido del conductor Del conductor de la radio Del programa Del programa, sí Sería más o menos así Sí, claro Es un momento O sea, personalmente también Es uno de los que más me gusta Sí, de los redondos Y creo que, bueno Va a ser muy bueno Abordar la temática De este séptimo hijo De Patricio Rey Ya lo decían en la apertura ¿Viste? Sí, vamos a abordar este Este disco Luzbelito Del año 1996 De Patricio Rey Y sus redonditos de ricota Los redondos para los amigos Y bueno Obviamente vamos a visitar La época del 96 Que es bastante picante En el país Y hablando de los redondos Tenemos una invitación también Tenemos una invitación ¿Por qué? ¿Hay un homenaje? Hay un homenaje Hay un concierto muy interesante Que se va a dar El próximo domingo 7 de noviembre Desde las 21 horas En el anfiteatro Buenaventura Luna Para quien no lo conoce Por nombre y apellido El anfiteatro Del Auditorio Juan Victoria Allí en la Urquise 25 de mayo Desde las 21 horas 7 de noviembre Es domingo Lindo para ir Se arranca puntual Pero para eso Tenemos la palabra De alguien que nos va a invitar Directamente Tenemos invitación Tenemos invitación De parte de los muchachos De Vía 66 Hola amigos de Radio Nacional Mi nombre es Emiliano Sánchez De Vía 66 Rock Y quería invitarlos Para este 7 de noviembre Al anfiteatro Buenaventura Luna Donde vamos a estar Con toda la banda Y amigos En lo que va a ser El último concierto redondo Vamos a hacer un repaso Por toda la discografía De Patricio Rey También se van a encontrar Con patio de comida Patio de bebida Y una puesta en escena Como pocas veces Se ha visto aquí en la provincia Las anticipadas La pueden conseguir En Pink Floyd Café En 600 pesos Los esperamos a todos Este 7 de noviembre En el anfiteatro Buenaventura Luna Abrazo Bueno muchas gracias Muchas gracias Emiliano Muchas gracias a todos los chicos De Vía 66 Banda San Juanina A la cual hay que Recomendar ir a ver Si Si Excelente banda Y excelente Excelente persona Sobre todo Son grandes pibes Si Yo los conozco Hace varios años Son excelentes muchachos Y bueno Y se lo pasa bien Cuando Cuando estás con ellos Así que Vamos a estar allí Presentes también Y tendremos alguna entrada Para regalar Vamos a tener entrada Para regalar Tenemos Es más Largamos desde ya Dos entradas Para regalar en el programa Se tienen que comunicar Rápidamente con nosotros Al 264-622-0586 Así que A meterle A meterle Y tenemos Entradas para los Los oyentes ¿Hay cumpleaños? Hay cumpleaños ¿De quién? El primer disco Tiene un Un grupo Muy Después tuvo Un éxito Arrollador Arrollador Excepcional En toda Latinoamérica Y que fue El primer disco De un estilo Que no existía Hasta en ese momento En la Argentina Que era el ska Muy bien En el 86 Una música traída De Londres Traída de Londres Y de Londres Lo habían sacado También de Jamaica De otros lugares O sea El reggae Y el ska Viene de Jamaica Claro Lo hacían Los habitantes Negros africanos O los hijos De los africanos Que se habían ido A Gran Bretaña ¿Se habían ido O los habían llevado A Gran Bretaña? Los habían llevado En algunos casos De clavos Y recordamos Bueno Jamaica Era una colonia Británica Y es adoptada Y es adoptada Esta música Por ciertos sectores Blancos Que convivían Con estas comunidades Negras En Gran Bretaña Y empieza Por eso también El color del Blanco y negro De la ropa De la ropa De la bandera Es el color emblemático Era el color De las dos razas La unión De blanco y el negro De blanco y el negro Está bueno Y en la Argentina El quien toma la aposta En ese ritmo Es Los fabulosos Cadillac Bien Y debutan con el disco Bares y Fonda Bares y Fonda Que está cumpliendo años Sí cumpliendo años ¿Cuántos? ¿Has sacado la cuenta? Del 86 No me hagas sacar la cuenta A ver como andaba En matemática No, no, no Estamos para atrás Son como Ya te digo No sé Son varios Son varios Y bueno Este fabulosos Cadillac Con el segundo disco Es con el que Logran una explosión Comercial Y de difusión Y a partir ya Del tercero Y cuarto disco Un poco Dejan El ska Británico Por así decirlo Y empiezan a adoptar Ritmos latinos 35 años 35 años Muy bien Feliz cumpleaños Bares y Fonda Canciones Luzbelito Luzbelito sabe que Su destino es de soledad Ve también que los demás Se dan cuenta de la risa que le da Ay, 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 qué risa le da Ay, 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 qué risa le da Un par de culos va a patear De los que le doy a patear De los que le juran más de alta Y lloran en su corazón Como un nazareno del busco Ay, 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 esa lágrima Ay, 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 qué risa le da La vida sin progresista Más es matar el tiempo a lo bobo, si un dios pobeta vino un panto, cantor o cantor lacrimógeno. Ay, 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 esa lágrima, ay, 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 qué risa le da. Estos ojos de quién son, de quién son mis deseos de hoy, y este insomnio de quién es tu pelito, pregunta una y otra vez. Ay, 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 mis deseos de hoy. Ay, 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 mis deseos de hoy. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. De regreso acá, nuevo bloque en canciones, la banda de sonido de nuestra historia. Estamos repasando el año 1996 con el disco Luz Velito de Los Redondos, ya lo hemos dicho, el séptimo de esta banda. Hablemos un poquito, profe, de cómo era la situación del país, o cuál es el primer punto a abordar en esta época, en el año 1996. Bueno, el año 96 fue un poco bisagra en cuanto a que se logra la reelección de Carlos Mene, que había asumido en el 89. Recordamos que hasta ese momento en la Constitución decía que el mandato de los presidentes duraba seis años. Seis años. En el 96 se ocurre también un accidente, algo trágico, que todavía no se sabe qué es lo que había pasado, que fue la muerte del hijo de Carlos Mene. Claro. Esa caída del helicóptero, que hasta la actualidad no sabemos qué había pasado o por qué sucedió esto. Estaba el plan de convertibilidad en auge, esta paridad uno a uno, que hacía de que la clase media argentina, o la clase alta, pudiera viajar al exterior. Los músicos pudieran ir a grabar al exterior, también de Charlie, Soda. Grabar su disco en Estados Unidos, en los mejores estudios. Calamaro, Los Caballeros de la Quema, o sea, grabar afuera a veces resultaba más barato que grabar acá en Argentina. De hecho, hacer giras extensas con producciones enormes. Claro, y cobraban en dólares y después venían acá con dólares, entonces hacían una pequeña diferencia o hacían un ingreso que era importante. Y el 14 de mayo se realiza la elección, en donde Carlos Mene es reelecto, por la oposición se habían presentado Carlos Bordón y Chacho Álvarez. Pero bueno, Carlos Mene saca casi el 45% de los votos. Pero, ¿qué sucede? Al poco tiempo de lograr la reelección, empieza a tener una disputa con su ministro de Economía, con Cavallo. Cavallo. Sí, Domingo Cavallo, que había sido el artífice del plan de convertibilidad, tenía en algunos casos más popularidad que el mismo presidente. Siempre anda creando estupideces, Cavallo. Sí, 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 hasta la actualidad siempre anda diciendo... Ahí estuve leyendo un informe de ayer, ha sido, pues. Sí, 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 o sea, una persona que, bueno, representa ciertos intereses. Por supuesto. Y siempre está diciendo... Intereses que no nos incluyen a nosotros. Que no nos incluyen a nosotros. Y siempre está alargando profecías que no se cumplen. Que no se terminan de cumplir. Que no se cumplen. Pero bueno, para los medios, para algunos medios, o para algún sector, escucharlo a Cavallo todavía es importante o le dan prensa. Claro. Porque, bueno, son sobre todo aquellos sectores que han sido beneficiados de sus políticas. Por supuesto. O sea, por algo le dan prensa. No es porque le den prensa porque les caiga simpático. Es porque se beneficiaron de las privatizaciones de los medios de comunicación. Se beneficiaron de las privatizaciones del petróleo, del gas, de las empresas metalúrgicas, de los peajes. Jubilaciones. De las jubilaciones, de la energía eléctrica, del gas, del agua. O sea, todos esos intereses, que también ahora están representados en algunos medios de comunicación, le deben a Cavallo toda la riqueza que tienen. Todo lo que han logrado. Por eso le dan prensa. Exacto. Bueno, en ese momento hubo una disputa en cuanto al liderazgo entre el presidente y el ministro de Economía. ¿Y en qué termina esto? Y tenés razón lo que decías recién, que yo te interrumpí, profe. Por momentos tenía mucha más prensa y más imagen visible el propio ministro que el presidente. Claro, claro, claro. ¿Te acuerdas? Y esto llevó a que, luego de las elecciones, a los pocos meses, el presidente le pide la renuncia. Renuncia Domingo Cavallo. También, a los pocos meses, renuncia el ministro de Defensa por el tema de la venta de armas al Ecuador. O sea, fíjate qué denuncia. Y después renuncia también otro ministro por una acusación de que en los 70 había estado en una organización de extrema derecha en Argentina. Cavallo se va, pero ¿qué pasa? A los pocos meses empieza a ir a algunos reportajes donde empieza a destilar o a largar ciertas causas de corrupción que dice que... O sea, para él decía, bueno, Menem, estás rodeado de corruptos y empiezan a asaltar muchísimas causas de corrupción. Divino el mocoso. Sí, sí, sí. Empieza a divulgar causas en las cuales... De un gobierno donde él había sido parte. Que en algún momento le iba a pisar. Claro, y que también él estaba siendo partícipe. Claro. ¿Sí? Pero bueno, él queda... Pero viste cómo son los tóxicos. Claro. Pero bueno, él queda hacia la prensa como que él se fue por ser una persona limpia y los corruptos son los que quedaron en el gobierno. Claro, y eso le ha dado la habilidad de poder seguir hasta el día de la fecha, metiendo fichas y echando... Inclusive llega a formar un partido político y se presenta después a candidato a presidente y a diputado, creo que fue. Claro. ¿Sí? O sea, ¿cuál fue su mayor logro? El tema de la caída de la inflación. O sea, en ese momento, en esos años, se pudo lograr que la inflación disminuyera casi al 1% anual o al 2% anual. Fíjate, el 2% anual. Claro. Pero iba acompañado de esto de una desocupación de casi el 18%, casi el 20%. Y termina el gobierno de Menem en el 99% con casi arriba del 25% de desocupación. De desocupación. ¿Por qué? Porque bueno, todas las privatizaciones, reforma del Estado, todo esto significaba gente en la calle. Claro. O sea, despidos masivos de empleados públicos, achicamiento del Estado, privatización de empresas y todo eso. Recuerden que claro, se da esto de las privatizaciones, de diferentes cuestiones que tienen que ver con lo industrial y demás. Generando desocupación. Claro, generando desocupación. Claro, tal cual. Así que bueno, todo esto era lo que pasaba en el año 96. Y sí, vale recordar de que fíjate que en la actualidad, 2021, tenemos ahora un sector opositor en el país que reconoce o alaba a Domingo Cavallo y que también estuvieron en todo este tema de las privatizaciones y todo esto. Bueno, por eso digo esto. Lo hago referencia también, profe, por si no se han dado cuenta, a esta idea de sancionar esta ley para los despidos. Sacar las indemnizaciones. Indemnizaciones por despido. Claro, esto fue iniciado en la época de Carlos Menem con la reforma laboral. Ahí está, viste. Entonces, bueno, se logra lo mismo. Desocupación, viste. Era uno de los requisitos que ponía el Fondo Monetario para prestar dinero. ¿Y qué es lo que pasó en estos años? Un tremendo endeudamiento externo. Ahí está. Bueno, muy bien. Estamos en Radio Nacional, la radio pública, las cosas que nos unen teléfono. Recuerden que estamos regalando dos entradas para el último concierto redondo de día 66 en el anfiteatro. Teléfono 264-622-0586. Ya venimos. No tengo, reitero, nada más que palabras de agradecimiento para el doctor Domingo Felipe Cabal. Un hombre recto, probo, con mucha fuerza, con talento, con capacidad, que supo cumplir a conciencia con la misión que oportunamente le he encomendado. Pero hay etapas que se cumplen. El doctor Cabal cumplió una etapa excepcional al frente del ámbito de economía y por lo tanto resolví solicitarle la renuncia y designar inmediatamente en su reemplazo al doctor Roque Fernández. Un hombre que participa de la misma filosofía económica del presidente de la nación. Canciones. La banda de sonido de nuestra historia. Cuando la marea los quiere tapar en el corazón de la noche Pagan con promesas los nenes de oro ¿Cómo actúan esos tipos felices? ¿Cómo brillan sus muestras vestidas? ¿Cómo actúan esos tipos felices? 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 ¿Cómo actúan esos felices? ¿Cómo actúan esos felices? ¿Cómo actúan esos felices? Teniendo despertar de sus sueños, cuando van tiros de arrabar. A vidas tígales, peps inyectar y dame más, dame más, que milagroso día en el hoy. Me tiran mientras van ganando, esa es su dulce macumba, para nenas que llevan mantón de martillo. Esos nimes con superpoderes, hoy se trenzan en juego espartano. Me ves de oro. Me ves de oro. Me ves de oro. De regreso aquí en Canciones, la banda de sonido de nuestra historia. Recuerden que es un programa de historia argentina, historia provincial, historia mundial. Y al mismo tiempo vamos escuchando las muy buenas canciones de algún disco que elegimos, que en este caso ha sido el séptimo de Los Redondos, del cual vamos a hablar ahora. Séptimo sin contar en directo. En directo. Que es un disco en vivo, ¿no? Estamos refiriéndonos a los discos de estudio. Los Belitos es el séptimo álbum de estudio, justamente, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota publicado en julio del año 96. Y a su vez, es una de sus más polémicas obras y no es el más polémico. Es uno de los discos conceptuales más importantes del rock argentino. Cuenta en forma ficticia que el demonio tiene un hijo que lo llama Luzbelito y lo manda nada más y nada menos que a gobernar la Argentina. Digámoslo de alguna manera. Bueno, cuenta la historia que es el disco que más tiempo tardó la producción en terminarlo. Se grabó en diversos estudios en cuanto a grabación misma, mezcla, masterización y demás. Se hizo un plazo muy largo de producción, de preproducción y producción de este material. La primera intención que tuvieron Los Redondos fue de grabarlo en Brasil. Por eso se trasladan a Brasil invitados por un ex bajista de la banda, Madrid de apellido. Se van a Bahía y están creo que 20 días, un mes ahí grabando. Y es donde Sky dice que ahí empiezan un poco con Luzbelito, empiezan las diferencias después con el indio. Te lo iba a preguntar enseguida eso, profesor. Si tenías noción, para mí el punto bisagra en el después de Los Redondos tiene que ver con Luzbelito. Con Luzbelito, sí, sí. ¿Por qué? Porque graban todo un disco ahí en Brasil y el indio decide volverse porque no se sentía bien, no se sentía cómodo. ¿No se sentía bien de que lo atendían mal? No, 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 no se sentía bien con lo que se había grabado, ¿sí? Con lo que se había grabado no se sentía cómodo. Siempre ha sido, dicen, bueno, lo estamos leyendo ahí de los libros, muy puntilloso con el tema del sonido. Y no le había gustado, sí le gustaron los brazos. Los caños, las trompetas, las trompetas, todo eso que se hizo. Pero todo lo otro lo desechó. Entonces deciden volverse a Buenos Aires y después deciden grabar todo el disco de nuevo. Mira, ¿viste? Bueno, ahí explica un poco lo de eso. Y esta decisión dice que fue un poco el puntapié de donde inician ya las diferencias entre el indio. Una cosa como, pará, indio, escate, joder. Claro, o sea. Está bueno lo que hemos grabado. Se había grabado todo el disco y el indio dice, no, no me gusta, vamos a hacer todo de nuevo. Lo vamos a grabar en Buenos Aires y después, bueno, se va a Estados Unidos a masterizarlo en Nueva York. Ahí está. Y dice que ese fue un poco el germen de las diferencias, ¿sí? Que hubo. Queda, en Luz Velito, quedan dos temas que son los que grabamos en Brasil. Y son los únicos temas que tienen saxo y trompetas. Y trompetas. Que es Blues de la Libertad y Rock del País. Claro, Mariposa Ponte y Rock del País. Que son temas que son de la primera época de Los Redondos, ¿sí? De la primera década del 80, de los primeros 80. Exacto. Y que nunca habían sido grabados porque la intención de este disco que se iba a grabar en Brasil era hacer todos los temas que habían quedado fuera de los otros discos. De los demás. Por ejemplo, Roxana Porcelana. Roxana Porcelana. Nena Nena. Nena Nena, claro, exacto, exacto. Que ahora están saliendo en YouTube. El otro día sacó el Indio. Oh, está buenísimo. El otro día sacó el Indio tres temas de los que habían grabado en esa época de Brasil. Que quedaron sin entrar en el disco. Y fíjate que este disco, Luz Velito, sale en el año 96. Y quiero leer acá una descripción que lo hacen de él. Dice un disco opresivo, denso, escalofriante. Y dueño de una oscuridad que Patricio Ray no mostraba desde hace años. O sea, Luz Velito era un disco duro, o sea, fuerte. Empieza con un ritmo fuerte, un ritmo fuerte, una temática fuerte. Y creo que, bueno, refleja. ¿Por qué el programa también, como dijiste vos recién? Porque refleja una realidad también. Refleja una realidad y que en ese momento... Yo creo que esa de la realidad que refleja se descubrió después. Después. Eso suele suceder siempre. Hubo sectores sociales, en la época, que tildó al disco de demoníaco. ¿Cómo pasa siempre con las viejas, visto vos? Demoníaco, de alabanza a Satanás. En la época. Tiempo después, entendíamos esta lectura que podemos hacer con el diario del lunes. ¿De quién estaban hablando? Claro, porque también, ¿qué es lo que representa el indio en este disco? Y quiere representar a toda esa gente que había quedado fuera del sistema. Claro. Es lo que él decía, los desangelados. O sea, en esta época, en los 90, es cuando crece la pobreza y la marginalidad. Claro. ¿Sí? Hay un sector que iba a Europa, o se iba a Miami, pero amplios sectores de la población de Argentina caen en la pobreza y en la marginalidad y en el desempleo. Que queda esa brecha tan grande, esa separación tan grande entre las altas clases, digo, y las clases bajas. Bajas o medias. Queda un margen muy amplio. Claro, se amplía esa brecha. Y hay otro fenómeno que acompaña también esto, que es la desmovilización. O sea, el neoliberalismo no le gustan las movilizaciones. El peronismo de Menem dejó las movilizaciones, los grandes actos y todo esto. Y se dedicó a lo que se escuchaba. La convocatoria popular. Claro, la de la pizza y champán, el ir al programa de Mirta LeGrand, el ir a Susana. A la Susana Jiménez. Necesito esa frivolidad. Y estos sectores que habían quedado fuera de la estructura, fuera del sistema, por así decirlo, ven en Patricio Rey o en la banda, la forma de juntarse y empieza lo que se conoce como el peregrinaje. Porque Los Redondos no pueden tocar en Capital Federal y empieza el peregrinaje por el país con los recitales en los pueblos del interior. Que enseguida vamos a hablar más a fondo sobre qué pasó el día de la presentación de este disco. Este material, El Séptimo de Los Redondos, está conformado por 11 canciones. Luz Belito y la Sirena, Cruz Diablo, Ella Baila con Todos, La Fanfarria del Cabrío, Nota Tori Profesionisti, Blues de la Libertad, La Dicha No es Cosa Alegre, Me Matan Limón, Rock Yugular, Mariposa, Pontiac y El Rock del País en un mismo tema. Y Juguetes Perdidos cierra este tremendo material. El Séptimo de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Canciones, la banda de sonido de nuestra historia. Así como visitamos siempre en Canciones, la banda de sonido de nuestra historia, visitamos la historia de la República Argentina o del mundo en algunas ocasiones. Ha llegado la hora de darle un vistazo al patio delantero. Estamos hablando de la provincia de San Juan. ¿Cómo estaba el San Juan del año 1996, profe? Bueno, en el 96 ya estaba gobernando de nuevo por una decisión judicial, el gobernador Escobar, Jorge Escobar. Había sido destituido. Había sido destituido por un juicio político. El vicegobernador, el vicegobernador, Jorge Rojas. Y luego, por presiones del gobierno nacional, primero se interviene el partido justicialista y después le niegan a Rojas unos préstamos que necesitaba el gobierno de San Juan para pagar sueldos y demás gastos. Y luego, por una decisión de la corte, declara nulo el juicio político a Escobar y que tiene que volver a las subfunciones de gobernador. O sea que devolvérsela. Devolvérsela. Vuelve a las funciones de gobernador, Rojas se va y empieza en San Juan, en San Juan empieza toda una experiencia de trasladar a la provincia, el modelo neoliberal de Carlos Menem, el modelo neoliberal nacional, a la provincia. Y acá es donde comienza el proceso de privatizaciones, que se privatiza la energía eléctrica, después el gas. Existe la intención de privatizar el agua, pero el pueblo de San Juan se opuso. Se opuso totalmente. Defendimos el agua como nunca. Sí, en eso creo que fue una batalla perdida, porque el pueblo de San Juan tomó la decisión o se dio cuenta de la importancia que tiene el agua, además en un lugar desértico como el nuestro. Y se produce inclusive un abrazo al OCE, que esto hace que el gobierno esté en marcha atrás y diga, no, bueno, no lo vamos a privatizar. Y queda como una empresa del Estado. Pero sí, esta época va acompañada de un gran endeudamiento. Estaba viendo acá en el libro del Changuillanes la cantidad de deuda que se tomó, los préstamos que tomaba el gobierno de Escobar. ¿Se tomaban estos préstamos con la nación o...? Con la nación y con bancos de acá también. Con bancos de acá. Eso quería saber. Sí, con bancos de acá también. Tengo por acá, bueno, salían el nombre de todos los bancos, pero es impresionante la cantidad del banco. Banco Río, Banco Galicia, Sprinter, ¿sí? Salen todos. ¿Sprinter? Sí. ¿Qué banco? Una financiera. Ahí está. Una financiera. Que tienen que haber habido más de un amigo ahí, ¿eh? Y lo que hay, ¿sí? Como también pasaba cuando fue... Cuenta una anécdota ahí el chango de cuando fueron a pedir a la nación. Lo que hay siempre en estos préstamos son una comisión para los que ellos que toman préstamos. Sí. O sea, fíjate que siempre el modelo este neoliberal va acompañado de endeudamiento, pero porque seguramente esa persona que te presta también... Es que es todo en sociedad o... Tiene una comisión el que lo pide. Va, va. Y fíjate que, bueno, tuvimos cuatro años de un gobierno en donde se produjo el mayor endeudamiento, ¿sí? Externo. Histórico. Siguiendo esto y que seguramente también han cobrado comisiones como por pedir esos préstamos, ¿sí? No, crees. Va acompañado, como dijimos recién de esto, y también es cuando surgen en San Juan los grandes hipermercados. Aparecen las cadenas. Las cadenas de supermercados, ¿sí? Y también hay una transformación en cuanto a que, por un proyecto nacional, se transforma el secundario. Ya no es el secundario, sino ahora pasa a ser el EGB. El EGB. EGB I, EGB II, EGB III, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Esta reforma educativa que era tomada como de un modelo español, y que creo que en España... Había andado muy mal. Había andado muy mal y fue adoptada... Acá capaz que por cuestiones climáticas podía funcionar. Claro. Como hay mucha comunidad que ha venido de España, no podía funcionar. Sí, bueno, que sigue con él. Pero bueno, se da también el proceso financiero, ¿sí? De la economía y de estas clases altas que logran hacerse más ricos. El gobernador se mostraba casi como el dueño de la provincia porque era un empresario exitoso. Había sido presidente del club de fútbol que había ascendido en ese momento también. Claro. Entonces se mostraba esta calidad o esta... Como que los empresarios podían dirigir un gobierno y hacerlo bien. ¿Cómo pasó con el otro? Como pasó con el otro. Pero fíjate que en San Juan se habían detectado para esa época casi ya 120 villas miserias. O sea, en poco tiempo se había generado este desempleo que dijimos que había pasado a nivel nacional también en la provincia y más de 20.000 familias en condiciones de pobreza. Hoy podemos decir, por ejemplo, en 2021 que esas villas miserias fueron erradicadas, ¿sí? Que creo que son una de las políticas... Convertidas en barrios. Convertidas. Creo que ha sido una de las políticas más exitosas que ha tenido el gobierno en la provincia el tema de erradicar las villas en aquellos lugares. No podamos parar del lado político que uno quiera. Que uno quiera. Pero no podemos discutir que erradicar villas miserias, vivir con muy poca dignidad, a pasar a vivir en una casa de barrio, me parece un acto por demás para aplaudir. Para aplaudir, ¿sí? Entonces, bueno, hubo un crecimiento de la pobreza, del desempleo. Muchas empresas que también eran nacionales y que se privatizaron en San Juan se cerraron, ¿sí? Como, por ejemplo, ferrocarriles. O sea, todas las personas que trabajaban en los ferrocarriles se cerraron las estaciones y se quedaron sin trabajo. Yo me doy el gusto de viajar en tren a Mendoza antes de todo esto, ¿no? Y viajar a Córdoba ida y vuelta también en tren de carga, en ese caso. De mochilero, ¿no? Y después añoraba eso. Decían, mirá vos, ya han roto todo, han desguasado los ferrocarriles argentinos y ya ni siquiera una aventura uno puede emprender. Emprender. Así que, bueno, eso era un poco... Y hay otra cosa que también que tal vez te toca o nos toca de cerca, que es cómo crece el movimiento en la noche en los 90. Por el 1 a 1, ¿sí? Claro, una cerveza costaba un peso. Un peso. Por eso, se abren muchos pubs, muchos boliches. Aparecen bandas de rock. Aparecen bandas de rock, ¿sí? Y surgen algunos lugares emblemáticos de nuestra provincia que siempre tendremos en el mejor recuerdo. Algún día tenemos que hacer un programa mencionando aquellas épocas. Va a arder la audiencia porque se le van a venir los recuerdos de los buenos. De los buenos. Y de los otros también a la memoria. Bueno, estamos en Canciones. Excelente vistazo al patio de la provincia de San Juan, profe. 2-6-4-6-22-05-86. Recuerden, tenemos dos entradas para el último concierto redondo de Vía 66 junto a un montón de invitados. Entre ellos, ¿quién les habla? En el anfiteatro del Auditorio Juan Victoria. Ya venimos. Canciones. La banda de sonido de nuestra historia. La banda de sonido de nuestra historia. La banda de sonido de nuestra historia. Hola, estoy atando yo, apenas lo estoy atando a las dos, de la tarde suba feo a algún bosque. Hoy salvo a tu limón, me la dieron limón, salga por las cejas como vos, amor. Hoy salvo a tu limón, me la dieron limón, salga por las cejas como vos, amor. Hoy salvo a tu limón, me la dieron limón, salga por las cejas como vos, amor. Hoy salvo a tu limón, me la dieron limón, me la edieron limón, me la dieron limón, Oh, otra vez Oh, otra vez Oh, otra vez Ya casi en el cierre de esta canción es la banda de sonido de nuestra historia en la que estamos visitando el año 1996 y el disco Luz Velito de los Redondos queda por agregar que durante la presentación gira, digamos, entre comillas, de este disco la banda sufrió una censura en Olavarría justamente donde después el indio ha sido jefe, atraemos también dado que el intendente a través de un decreto decidió, el intendente entonces, ¿no? Elios Eseberri, ¿bien? decidió suspender, dar por la prohibición de que se presentaran los Redondos en Olavarría que se yo, metiéndole allí que podía haber problemas porque la gente, la convocatoria de los Redondos en otros lugares, tal cosa siendo que había material de respaldo de informativos y demás que decían que en otras ciudades donde la banda ya se había presentado no había pasado absolutamente nada Sí, se había presentado, bueno, ya habían hecho algunos recitales que hicieron en el Mar del Plata luego en San Carlos, en Santa Fe pero bueno, iba creciendo la participación de la gente, esto que dijimos de los movimientos de masas o sea, ya no solamente era que te ibas por el día a un recital o trasladarte hacia una ciudad sino que en muchos casos, muchas personas o muchos jóvenes en ese momento era una semana antes Sí, claro, y algunos que vivían muy lejos salían días antes eran días de viaje y en donde se contaba todo esto como tenía inclusive, muchos le dan como un carácter religioso y ahí surge lo de las misas ricoteras cuando deciden hacer una presentación en un lugar más grande para mayor capacidad de personas como en Olavarría y el intendente los prohíbe en realidad en una nota que hay que fue la única entrevista que da la banda en forma completa en esa época se expresa el Indio Solari comentando esto de que él no cree que el intendente haya sido capaz de él solito labrar, elaborar este decreto firmado por él ¿no? Sí Tiene que haber habido otros intereses Y acordate también algo que acompañaba siempre que los sábados cuando tocaba Los Redondos estaba siempre Crónica o algunos canales buscando que pasara algo ¿Sí? Claro, bueno, uno siempre lo dice también en un lugar donde se juntan más de 10.000 y dos cachetadas tienen que haber O sea, en cualquier espectáculo público en una cancha de fútbol que hay 20.000 personas ¿Sí? 5 pueden ocasionar un problema y no es que los 20.000 sean problemáticos Si sean todos problemáticos ¿Sí? O sea, siempre cuando hay muchedumbre puede pasar alguna cosa Por supuesto Pero en este caso los medios buscaban ¿Sí? Eso Buscaban eso Claro Van a Olavarría los medios para buscar esto se suspende el recital y el Indio para evitar de que la gente que había ido provoque algún desorden decide dar la conferencia de prensa que es la primera y única conferencia de prensa que da el Indio en su vida ¿Sí? O sea, la banda porque la dan todos los redondos Todos los redondos Y en donde muchos descubrimos cómo era el Indio Claro Que tenía esas cejas negras Que tenía cejas negras Parece pintada Que era pelado Se cae O sea, muchos dicen que era como el mito viviente porque era circulaba entre todos Nosotros lo escuchamos No existía YouTube Eso hay que aclarar siempre Siempre Le hacemos acordar ¿Cómo no va a ser como el Indio? Bueno, ahora sabemos pero en ese momento no sabíamos Claro, no sé por una revista Teníamos una sospecha de cómo era Aparte por su política de privacidad O sea, ellos solamente se mostraban a través de la música Nada más Y en los recitales Sí, sacaban fotos pero fotos en algunos recitales Fue la primera vez en donde se expresa el Indio de la Antecámara y se expresa con un lenguaje muy particular ¿Sí? Y sorprende a mucha gente porque, bueno mucha gente dice Mirá, esta persona es una persona que está formada intelectualmente no es ningún Cabecita Cabecita Fijate lo que provoca y fijate lo que provoca en que los chicos no provozcan desmanes Fue también para otros dice como la caída de ver el mito viviente O sea, ver lo que existía La aparición del Dios mismo Como a la aparición del Dios mismo Acá está Dios Pero mira lo que es Claro Una cosa así Una cosa así Y bueno, luego de eso les autorizan en otro lugar y empieza a trasladarse ya los recitales y no se provocan desmanes nada de eso Generando fuentes de ingreso para un montón de gente de la zona impresionada Muchas ciudades se dieron cuenta de que la afluencia de público que tenían los recitales Los Redondos hacía de que pudieran vender más pudieran hacer conocer Una ciudad de 30.000 habitantes que te llegan de pronto el triple es negocio Es negocio Es negocio que sirve a su ciudad de origen y le cuente a todo el mundo cómo es Olavarría cómo es Tandil ¿Me entendés? Cómo era Salta San Luis San Luis Salta Mendoza Tal cual Tal cual Entonces bueno se dieron cuenta de esto y empezaron a aceptarlo Y el disco cierra con Juguetes Perdidos ¡Qué temazo! Que para muchos es como el sermón de la montaña del indio Correcto Como vos decías El Padre Nuestro Como el Padre Nuestro El Padre Nuestro Enseñado ahí En donde el indio un poco le da cierta a los jóvenes Las pautas a la juventud No sé si pautas de vida pero sí ideas que después vamos captando Te ponen a pensar Sobre todo cuando bueno cuando decimos y utiliza el jirajira de disépolo Claro Pero dice el indio que lo utilizan en cuanto a que salgan a vivir salgan agarren una mochila vayan a Gira gira Salgan a vivir experiencias dice él Dice no dejen pasar la vida sin vivir experiencias Tal cual Bueno señores hemos terminado ya no hay más tiempo tenemos que despedirnos ¿Qué más quisiéramos quedarnos todo el día? Pero no podemos Ha llegado el fin de esta canción en la banda de sonido de nuestra historia Se despide el profesor Bueno Fernando un gusto estar con vos y sobre todo disfrutando de este disco y de esta banda que bueno la admiramos los dos y nos ha marcado la vida también Muy bien Tengo que vamos a resolver el tema de los ganadores de las entradas es muy sencillo en nuestras redes sociales las redes del programa vamos a estar publicando los dos ganadores de las entradas para el último concierto redondo de Vía 66 así que estén atentos visiten nuestras redes y bueno allí se enteran mi nombre es Fernando Aguilera nos vamos a encontrar la próxima semana para una nueva entrega de canciones la banda de sonido de nuestra historia Chao Acá ha pasado algo hay un acto de burocracia que no solo nos atinge a nosotros cuando se prohíbe una manifestación de este tipo no solo se me está prohibiendo a mí cantar o a los chicos tocar se le está prohibiendo a aquellos que por algún motivo que les es propio quieren escuchar esto quieren conmoverse con esto quieren estar vinculados a esto a esta banda de música digo entonces que yo creo que el intendente no ha estado solo en esta decisión yo no soy quien ni somos quienes para venir a darles lecciones de vida a la gente de Olavarría yo lo único que quiero decir es mencionar una de las personas de aquí Olavarría una persona de 80 años pasados que tiene una vitalidad estupenda que es el presidente del club Estudiantes y digo esto porque estamos simplemente acá para avisarles a los chicos de la manera que hemos encontrado en este momento y bueno que hemos hecho todo lo posible para que nuestra fiesta estuviera en común más de eso es imposible que hagamos porque hemos dicho más de una vez que esta banda pertenece a ellos Canciones la banda de sonido de nuestra historia banderas en tu corazón yo quiero verlas banderas rojas banderas negras de lujo blanco de lujo blanco en tu corazón pertenece a ellos el fome del fome del fido del dolor así visible mi cordial mi cordial mi cordial del amor mi cordial del amor son pájaro son pájaro de la noche que oímos cantar y nunca vemos cuando el granizo volvió la campana soñó desventos sus princesas atronando su fuego esperando al signo más en el camino la bella señora está desencarnada cuando la noche es más oscura se vive el día en tu corazón estás cambiando más que yo gira 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 asusta un poco verte así gira 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 cuando me salto trepa el monito así es la vida y el culo más se vive yo sé que no puedo darte algo más que un perder promeses de la revolución de la revolución de la revolución de un parque así veloz y el acelerador atragantados por los licores soplando grasas en tu corazón en tu corazón sin tus banderas sin tus banderas sedas de sedas que guardan nombres en tu corazón de la revolución ¡Oh, oh, oh, oh! Porque en sus nervios hay mucha más información del futuro que los equipos de nuestra edad pueden tener para aconsejarlo. Esto es de ellos y yo supongo que lo que suceda de aquí en más no es responsabilidad ni de ellos, sino de aquellos que tendrán que correr con la tribulación de decisiones férreas, firmes, que han tomado, supongo, con algún tipo de convicción y que a partir de ahí ya no depende de nosotros tener ninguna otra actitud porque cada uno es dueño de reclamar por lo que le ha sido escatimado. ¡Gracias!